Me llamo Dorian Rodríguez y estoy desarrollando Pristine Lane. He estado interesado desde hace mucho tiempo en el transhumanismo y la singularidad. Temas que hablen sobre una época en la que el ser humano evolucione gracias a la tecnología, superando sus limitaciones orgánicas y derrotando a la muerte. Gracias a la realidad virtual, podré contar una historia con esos temas, sobre una persona que transfiere su conciencia en su lecho de muerte a la red. Lo especial de este medio es que puedes sentirte dentro de los escenarios, como el protagonista transfiriéndose a un nuevo mundo. Eso es Pristine Lane, un cortometraje de video 360 y experiencia de realidad virtual. Esta experiencia será la unión de varios artistas musicales nacionales e internacionales, que junto con mis visuales haremos una interpretación de cómo se vería este mundo. La realidad virtual actualmente puede distribuirse fácilmente. Este cortometraje podrá verlo cualquiera, aunque no tengan un visor especial. He estado desarrollando los visuales por mi cuenta. Traigo el proyecto aquí, ya que necesitaría los fondos para pagar la música, los factores de voz y los costos de distribución. Gracias a tu apoyo, podré terminar el cortometraje con la meta principal o expandirlo si así lo desean, con nuevos escenarios, artistas y narrativas dentro de la experiencia. La posibilidad de incluir tu presencia 3D en el mundo virtual, la banda sonora digital y el libro de arte físico, entre otras cosas, son algunas de las recompensas. Encontrarás esta y más información en la página del proyecto. Muchas gracias por tu apoyo y espero verte por aquí. Gracias. 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 Gracias.